Brenda Ocaña, manager de José Yuel, se dio a la tarea de aclarar que su representado en ningún momento incurrió en un desierre a los organizadores de las Palmas de Oro donde se realizaría un homenaje musical. Su padre José José y en el cual también recibiría un reconocimiento el pasado 6 de diciembre, pues nunca confirmó su asistencia, debido a que tenía comprometidas dos fechas al norte del país. Brenda señaló, a mí no me contactaron jamás como manager de José, jamás mandaron la invitación, jamás nada. A él le mandaron un mensaje por WhatsApp el lunes, 3 de diciembre, diciéndole que estaba invitado, pero él por motivos de trabajo no podía asistir, para nada. Justamente al día siguiente de los premios José Yuel se presentó en Saltillo y al día siguiente en Torreón, Coahuila. Tenía promoción de medios en televisión y radio por lo que salió de la CDMX un día antes a la ciudad de Monterrey, 6 de diciembre, se quedó a dormir ahí y salió súper temprano el viernes rumbo a Saltillo. No es mentira, no es pretexto, desde hace mucho estaban anunciadas esas fechas. Por otra parte, Ocaña negó que José Yuel haya chocado y que hubiera inventado algo así para no asistir y tampoco que le haya respondido a un reportero por WhatsApp que no asistiría por encontrarse fuera del país. Mientras tanto, el hijo mayor de José José, cerrará el año con trabajo presentándose en Dallas, Texas, en un baile show. Por otra parte, a principios de 2019 tiene preparada una sorpresa musical.